Sí me acuerdo mucho de eso, me acuerdo que grabamos el disco para Forum, ahí te conocí, no había escuchado yo, pues creo que regreso aquí y como yo no estudio música aquí, no conozco a nadie, a nadie, o sea, de verdad, el primer músico con los que trato era un señor que es periodista, es una persona, no sé si aún vive, ojalá que sí, es una persona que tenía un estudio de grabación o un cuarto de ensayo en San Francisco. No me acuerdo cómo es que llego a trabajar con él, creo que me ven tocando en Portales de San Pancho y me invitan a colaborar con un proyecto que tenían de música y voy, son los primeros que conozco músicos, no conocía a nadie, o sea, yo no conocía a ustedes, a Paola Manrique, a nadie, a nadie, o sea, yo no tenía idea de quién era músico aquí, quién no, nada. Entonces eso a mí como que me hace como que pues medio apartado, no estoy en el clan, digamos, no sé, pero el primero que conozco es a ti como tal, porque ellos eran como que pues tenían su trabajo y aparte hacían música, ¿no? Sí, sí, y me acuerdo mucho de esa plática. Platicamos y me dijiste, después de todo el proyecto, me dijiste, oye, tú puedes venir aquí y en mis tiempos libres podemos grabar tus canciones, sin pedo, solamente pues vamos a agendarnos, no sé qué, no lo hice. Y ahí quedó. Y ahí quedó. ¿Qué es lo que te digo? Yo soy muy abierto. Fue, fue en buen, totalmente todo lo que me dijiste fue un buen pedo, creo que a los 15 días me habló tu hermano para, para lo de, no sé si primero fue en Crucijada y después fueron los Beatles, o primero Beatles, luego en Crucijada, no sé, me habló tu hermano para chambear con él, este, me habló Rodrigo de ti, que eres cantante, no sé qué, no sé qué, y a partir de ahí, pues, hice un click con tu carnal. Que aparte te lo, te lo propuse, mi hermano Alejandro está haciendo esto. Sí, 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 creo que tú fuiste el que me dijo eso. Sí, sí, déjame, déjame, les comento, porque aparte ya cuando uno, cuando uno, ya, ya tienes años en esto, estás del, 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 del otro lado, este, pues de repente hay cosas que a mí me hubiera gustado que me pasaran cuando estaba yo, 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 yo más chavo, entonces veo a alguien que tiene talento o lo que sea, pues, 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 paso teléfono, conecto todo para trabajar. Eso estuvo muy chingón. Sí, gracias, la verdad. Pues, pues, estuvo chingón, la verdad, me, me pasé bien ese rato porque se me hizo en Campeche, hay algo de calidad, hay algo bien cabrón, y pues, conforme conocía a, a ustedes tres, digo, con el que menos he hablado es con Emanuel, fui una vez a su casa porque Alex me llevó un papel a la escuela y estaba cerca y me dijo, voy con mi hermano, acompáñame, y vi lo que estaba haciendo de la odería y dije, no mames, o sea, qué onda, o sea, y aparte es un monstruo en la guitarra, o sea, yo estudié unos meses en, en el concert de Toluca, y mi maestro era Octavio Cervantes, y un día veo, yo viví en Toluca, y un día veo que Emanuel More y Octavio Cervantes, yo lo conozco, y si no lo conozco se parece, cabrón, ¿no? Sí, me suena, me suena. Y tocaron en un café de ahí, y, y no pude ir, me lamenté mucho, pero tenía millones de problemas encima, no podía ir porque tenía que trabajar, y este, y dije, no seas cabrón, o sea, hasta aquí está, y de hecho, Emanuel estuvo ahí un tiempo, en, en Toluca. Sí, 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 sí. Este, pero nunca pude, nunca pude hablar con él. Eh. De hecho, ahorita, 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 está, está en, en, en este México, va a dar unos, este, ya. De conciertos. Eh, ha sido súper movido siempre, eh, con eso. Hace, no, hace no mucho, subí una foto con ellos en casa de mi mamá comiendo pan de este cazón. Y, en donde, en donde dije algo que, que, que realmente, para mí es así como que, guau, ¿no? O sea, ser hermano de, de ese par de, 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 de extraordinarios músicos, ¿no? Mis, mis hermanos, sin duda alguna, han sido, para mí, este, como. ¿Quién es el más chico? Yo. Tú. Ok. Entonces, ellos, 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 ellos me han abierto mucha, mucha, este, de brecha. Hay, hay pocos hermanos músicos, ¿no? Sí. Y a mí sí me ha abierto este, de, 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 Rodrigo Mora, hermano de Manuel Mora, o hermano de Alejandro Mora, sí, ya. O sea, sí, sí me ha abierto. Fíjate que yo lo digo, yo lo digo muy, muy, muy orgulloso, porque independientemente de que haya o no trabajado con ustedes, o sea, siento un clic con ustedes, siento como una confianza chingona con ustedes, o sea, así como con una buena onda. Eso, eso lo dice mucho Alex, buena onda. Sí. Eso lo dice mucho Alex. Y la neta es que esa frase yo la entiendo. Siento que la gente a veces dice buenos días, hola, buena onda, y no sabe lo que está diciendo. La palabra no la piensa. Tu hermano sí la dice real, güey. Sí. Tu hermano sí tiene, es como, no, de hecho, en, en especial, en especial, mi hermano Alejandro, no hay frase que te diga que no sea con, con el sentimiento. Sí, 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 ya. Como tú dices, que un montón de gente, bueno, este, buenos días, buenas tardes. Pero en automático. Si él realmente no siente la, la, la buena onda de decirte buenos días, él pasa como si nada. O sea, si, si él te dice buenos días es porque realmente te está, te está diciendo buenos días, ¿no? Sí. No es así por educación y ya, ¿no? Este, pero bueno...